El tema se llama, no sé si ya se puede ver. Sí, ya se ve, maestro. Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. Tiene un referente teórico, en él se presenta un artículo con la intención de socializar con los profesionales involucrados en la labor docente, la información recopilada respecto al ambiente del aula en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y participantes. El concepto de ambiente involucra factores y ámbitos de un contexto, todo aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él. Por lo que el ambiente donde la persona está inmersa se conforma de elementos circunstanciales. Pueden ser físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos del contexto, los cuales están relacionados o interrelacionados unos con otros de acuerdo con morales. De acuerdo con Duarte, en el 2003 indica que desde otros saberes y el ambiente es concebido como el conjunto de factores internos, biológicos y químicos externos, físicos y psicosociales que favorecen la dificultad, perdón, que favorecen o dificultan la interacción social. De acuerdo con Calcwell, citado en Romo, admite trabajar la temática ambiental desde una posición que integra variables físicas, humanas, sociales e incluso históricas necesarias para conservir la idea de un medio ambiente complejo y holístico. De acuerdo con Herrera, afirma que un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos. Con Jaramillo refuerza la idea de considerar el ambiente del salón de clases es esencial en el favorecimiento del desarrollo psicológico, social y cognitivo de los niños y niñas. Resalta la importancia del desarrollo integral de las personas inmersas en el proceso educativo, buscando promover su integración social y crítica. Bonel comenta que el entorno físico tiene dos elementos principales, la instalación arquitectónica y el ambiente, interactuando entre sí para fortalecer o limitar el aprendizaje de las niñas y de los niños. Los elementos que componen un ambiente educativo son los que están relacionados con espacios éticos, estéticos, seguros, cómodos, luminosos, sonoros, adaptados a las discapacidades, con unidad de color, forma, armónicos, mediadores de pensamientos y relaciones sociales, lúdicos, expresivos, libres, diversos, respetuosos, con recursos culturales y naturales. Con una comunicación dialogante, analógica, respetuosa y horizontal que atienda a la diversidad de inteligencias y estilos de los estudiantes, con un objetivo educativo claro, compartido, retador y motivante. El programa Estado de la Nación del 2011 nos menciona que generar ambientes de aprendizaje atractivos y de calidad que potencien el desarrollo de los niños y satisfagan sus necesidades supone atender una serie de dimensiones que incluye el ambiente físico, en las instalaciones y en el espacio, los materiales didácticos, la forma inicial y continua de los docentes, el currículo, la concepción de la práctica educativa, la interacción entre niños y docentes y la gestión de los centros. También agrega que los requerimientos estructurales incluyen calidad del ambiente físico, edificios, espacios, lugares al aire libre, materiales pedagógicos, la capacitación del personal, currículo apropiado y probado que cubra todas las áreas del desarrollo infantil, el tamaño de los grupos, la proporción aceptable entre el número de niños y de docentes, las condiciones adecuadas de trabajo y la compensación del personal. Oyuelos refiere que los pavimentos, techos, cristaleras y paredes son aprovechados como oportunidades de que la escuela hable de su propia identidad cultural a través de diversos paneles documentales que narran historias o procesos vividos y que los adultos hacen visibles con una estética pensada y cuidada. Abad dice que es necesario contar con un espacio educativo que exprese y comunique el proceso pedagógico como un compromiso de participación del entorno sociocultural al que pertenece, buscando la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico, una escuela que prepare para la vida en la cual se viva y su diseño arquitectónico y equipamiento y ambientación alberguen los derechos de los niños, de los trabajadores y de las familias, ofreciendo espacios para el juego, la exploración, los recorridos múltiples, los retos, las conquistas, los desafíos que permitan hacer y deshacer para crear, descubrir, adquirir nuevas habilidades, aprender, equivocarse y donde todas las experiencias vividas sean valoradas. Las características del espacio físico deben tener una adecuada relación y proporción entre las superficies ocupadas por las construcciones y las que están libres. Se ha percibido un aumento en la práctica de poner concreto en algunos patios de juego y zonas libres o hacen construcciones algunas veces desproporcionadas, aulas, bodegas que limitan o coartan la posibilidad de los niños y niñas de disfrutar el contacto con zonas verdes. También ha habido por parte de los centros educativos privados un incremento en las ofertas cuyos cuyos currículos ecológicos ofrecen mariposarios, huertas, granjas, como estrategias para atraer a los grupos de padres y madres que valoran la importancia del contacto físico de sus hijos o sus hijas con la naturaleza. Para solventar estas carencias de espacios, algunos autores precitados plantean en las normas edificaciones vigentes que el terreno debe tener una forma rectangular con una proporción de 5 a 3 metros, así como una extensión de 10 metros cuadrados por cada estudiante de primero y segundo ciclo de educación primaria de 15 metros cuadrados por cada educando de tercero y cuarto ciclo de secundaria. Además, establecen que la superficie libre del centro educativo debe destinarse a una zona para juegos no menor a 2.25 metros cuadrados por alumno y que es de suma importancia que el terreno cumpla con los lineamientos municipales establecidos en cuanto a permisos de construcción que determinen la viabilidad y seguridad del terreno para la edificación de la infraestructura y que el centro educativo cuente con los servicios básicos como la luz eléctrica y el agua potable. Las características del espacio físico, la zona educativa debe estar aislada de áreas ruidosas externas o internas como las zonas de tráfico de vehículos, edificios, fábricas, zonas de talleres y deportes, lo cual no siempre se cumple en algunas escuelas, ya que se encuentran en zonas altamente contaminadas por humo, ruido, smog. Se recomienda la creación de filtros fácilmente modificables y adaptables, plantar árboles, colocar enrejados para enredaderas, estructuras externas en aluminio, hierro, madera, cortinas de enrollar, regulables en la fachada, usar filtros dobles o de corte térmico, películas aislantes, especiales para vidrios o bien cortinas, aunque estas son consideradas menos eficaces por el calor que haya superado la barrera de los vidrios. Plantea la posibilidad de que se visualicen otras maneras de distribuir el aula, ya no de forma rectangular, sino también como forma de L, como una T, como una V o como si fuera una U. Con subgrupos, círculos o semicírculos que permitan organizar los espacios para la socialización pedagógica y entre pares. Los ambientes educativos van a depender, en este caso, de la creatividad de docentes y estudiantes. Sin embargo, no puede faltar en la adecuación de los ambientes educativos los principios básicos de limpieza, orden y belleza. En cuanto a los colores, creen en la mente humana un efecto de expresión de estados emocionales de manera que provocan respuesta que van a promover calma o excitación, frío o calor o una asociación de ideas con alegría, tristeza o sentimientos positivos o negativos. Y respecto a la luz, forma parte de la estética y de ahí la importancia de complementarla con la luz artificial cuando el día esté nublado o lluvioso para privilegiar la visibilidad. Las condiciones de los materiales, equipo inmobiliario, los materiales representan también otro elemento importante en estos espacios físicos educativos, por lo que se requiere seleccionar materiales y equipo que promuevan el desarrollo integral, que faciliten experiencias de calidad para el aprendizaje, que estimulen la creatividad, la exploración, la manipulación, interacción, integración con la diversidad cultural. Y resulta esencial señalar que los materiales en el medio ambiente constituyen una opción de bajo costo económico y pueden ser creativamente favoreciendo aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Deben de contemplar ilustraciones acordes con la temática que se esté trabajando, utilizar letras e ilustraciones grandes, contextualizadas, claras y sencillas, empleando una gama de colores para unificar el tema, para no sobrecargar el aula, tomar en cuenta la edad de los estudiantes e involucrarlos en la elaboración o selección de este tema, incentivar la creatividad y la imaginación. El ambiente, conducta y relaciones interpersonales se aborda como un lugar que satisfaga las necesidades fisiológicas que permita el desarrollo global de cada educando, que garantice la seguridad afectivo emocional, la confianza en sí mismo, la responsabilidad, la disponibilidad y que construya el desarrollo de la motricidad, el lenguaje, la organización espacio-temporal, la simbolización, los procesos lógicos, que permita la adquisición vivenciada de conocimientos, compararlos, relacionarlos, y que facilite a los niños y adultos la expresión, la toma de iniciativas, la creación y la fantasía. En este caso, la educación finlandesa destaca en aspectos relacionados con el clima afectivo en los ambientes educativos, estudiantes felices, un ambiente sin violencia, sin tensión, sin presiones, desarrollados, con posibilidades de progresar a su propio ritmo, con relaciones con sus pares y docentes basados en el afecto y en el respeto, con docentes accesibles, atentos, constantemente impulsados para construir un sentido a su medida a partir de todo lo que se tenga al alcance, todo con un clima de sana cooperación donde cada uno está en su lugar y tiene un papel en la construcción colectiva del conocimiento. Se recomienda a las universidades ahondar en los cursos de carrera acerca de la importancia de valorar al ambiente como la otra maestra, así como las posibilidades de aprendizaje que promueven materiales, mobiliario, espacio físico del aula, interacciones y las relaciones en el centro educativo. También de ser posible contar con cursos optativos o de carrera que sensibilicen ante el tema de los ambientes a fin de organizar a futuro mejores climas en el aula, menos gritos, menos agresividad, mejores condiciones en general que beneficien a los niños y niñas, pero además a los mismos docentes. El Ministerio de Educación Pública considera que para los niños y niñas y para los docentes, el ambiente escolar y de aula resulta esencial, especialmente porque el centro educativo constituye el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo y en el que las necesidades, las carencias materiales y físicas van a repercutir en la calidad del aprendizaje. Valorar la cantidad de niños y niñas por aula a fin de que sea viable el brindar una atención más individualizada, establecer relaciones interpersonales más cercanas, contar con tiempo, para verse a los ojos, para reír juntos, para acompañar los procesos de aprendizaje y disminuir el nivel de estrés, entre otros elementos. También se recomienda a los directores de centros educativos, que es su responsabilidad crear condiciones para que los aspectos que determinan el espacio físico, tamaño del aula, nivel de ruido, mobiliario, iluminación, color, ventilación, temperatura, materiales, decoración o ambientación y aseo, así como el ambiente escolar, donde entran las relaciones interpersonales, motivación, creatividad, atención, concentración, conducta, valores, actitud ante el aprendizaje, metodología, sean efectivos y eficientes al punto de potenciar las posibilidades de aprender y de sentirse a gusto. Y a los docentes, los aspectos físicos son valorados con gran importancia para niños y niñas, sin embargo, no dependen únicamente del personal docente. Este sí tiene injerencia en la ambientación, los materiales, el aseo del aula, la distribución espacial, lo que implica que el docente tiene la responsabilidad de la selección, organización y aplicación de acciones que serían más exitosas en la medida de que participen los niños, niñas, padres y madres de familia. En la decoración o ambientación, los materiales, distribución de espacio físico, todo debe estar en coherencia con las necesidades e intereses del estudiantado. Bueno, eso es lo que... Muy bien, mucha información en estas diapositivas, hace mucho que trabajar, mucho que trabajar, porque si ya hablábamos en sesiones anteriores de tener una escuela ideal, una escuela inclusiva, pues puedo ver de que me falta mucho en algunos aspectos de que tienen que ver con el ambiente. Así es, son muchos los requerimientos que Norma y el Ministerio de Educación, y que pues muchas veces desconocemos totalmente. Bueno, en mi caso, no tenía por entendido que tendría que haber un espacio determinado para el deporte, para la recreación, y pues a veces se va uno más por la infraestructura, el material, bodegas, audiovisuales y eso, pero no consideramos también que pues una zona verde o el ambiente apropiado para el juego es importante en este, en la adquisición también de conocimientos. Bueno, pues esa es mi participación. No sé si alguien tenga algo que comentar más. Sí, abundando más sobre el tema, dice que esta información, en conclusión, se espera que la información brindada por los niños y las niñas sea un insumo para que tanto las universidades como nuestras autoridades y docentes se sensibilicen ante la imperante necesidad de que los ambientes escolares sean estéticos, agradables, motivantes, cómodos, limpios y promuevan la estabilidad emocional que todo ser humano requiere para que el proceso de aprendizaje sea exitoso. Y también nos da unas palabras claves, que es el ambiente, el aprendizaje, el aula y la calidad de la educación. Con esto cerraremos lo que es la participación de, de dos dieciocho, el ambiente del aula que promueve los aprendizajes. Este, yo encontré unas, unas infografías, no sé, se las muestro, se las comparto. Maestro. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Claro. Yo tengo una duda. Bueno, en este proceso obviamente todavía no sé si aplicar. No sé si nosotros tenemos que diseñar algún tipo como lo hacemos en esta planeación y no sé si se tiene que considerar en este caso dentro de la planeación especificar cuál es ese ambiente de aprendizaje dentro de la planeación. Bueno, apoyando lo que dice la maestra, disculpe, leyendo la convocatoria, acuérdense que nos van a evaluar cómo lograr la excelencia académica. Ese es uno. Pero con un enfoque inclusivo y la base de la nueva escuela mexicana. Creo que en la parte de la planeación estaría muy bien lo que dice la maestra. Creo que se define en la forma en cómo se van a relacionar con los alumnos. Las reglas del juego en cuanto a cómo vas a entregar las tareas, en cómo voy a evaluar o cuáles son los indicadores que voy a usar para evaluarte, cómo obtengo la información de los distintos estilos de aprendizaje. Pero creo que tiene que ver con la parte del respeto. Según la tendencia que llevamos, no nosotros vamos a dirigir la clase. Los chicos van a dirigir la clase. Solo que nosotros vamos a dirigir de acuerdo a la inclusividad y a la base de la nueva escuela mexicana. Para mí es definir las normas de respeto. Cómo llego, cómo recibo, cómo evalúo. Ahí se origina este ambiente de aprendizaje. Cómo obtengo mis conocimientos previos antes de iniciar este la planeación para el aprendizaje esperado. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Bueno, mi duda radicaba más nada en en esta situación lo que decía el maestro, ¿no? La importancia de lo de la excelencia, ¿no? Por lo menos en la planeación. Yo sé que de manera indirecta uno crea ese ambiente, pero en como tal, bueno, por lo menos yo en mi en mi formato no pongo esa sección de ambiente de aprendizaje. No, este, no lo, este.